Presenta una denuncia penal contra el Intendente de la Ciudad de Córdoba, Martín Yardora, por maltrato animal y por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. ¿Esto por qué? ¿Por qué motivo? En el marco de la apertura del ex zoológico, ahora llamado Parque de la Biodiversidad, al público, nosotros hemos denunciado en primer lugar por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por violación a la Ordenanza 13.078, que es la que crea el Ente Biodicórdoba, y mediante la cual se especifican cuáles son los procesos en los que el zoológico debe convertirse en Parque de la Biodiversidad. Todos esos procesos determinados, no solamente de estudio, de debate y participación pública, no están cumplidos, y en ánimo electoral, y hasta un mes antes de las elecciones, deciden inaugurar obras millonarias, faraónicas, que nada tienen que ver con los animales. ¿Qué es lo que estaría faltando? Hay 850 animales actualmente, y al inicio de la gestión había más de 1.200. Faltan 400 animales, que entre muertes y desapariciones, y falta de informes de necropsis, que también hemos pedido y le hemos solicitado al fiscal que lo investigue, no sabemos dónde están. Cuando ustedes pidieron que se investigue, ustedes incluso como miembros de la minoría, ¿qué les dijeron? Que teníamos que ir por la vía judicial, porque los lugares administrativos e institucionales vinculados al Ente no tenían lugar para que nosotros podamos hacer un medio de informe. ¿No es una denuncia electoralista? No, electoralista ha sido la inauguración del Intendente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!